Hola Pastor, que viva la Virgen María, la Madre de Dios Que viva el Todopoderoso, mi amigo Que usó el vientre de María para traer a Jesús, nuestro Salvador, a este mundo Y por cierto, mi amigo, que quede bien claro María no es la Madre de Dios ¿Cómo? ¿Cómo que así? Pastor, es que no lee la Biblia usted o es que la lee con las patas Pastor, sí o barato Si la misma Biblia dice que Jesús es el mismo Dios Y si María parió a Jesús ¿Quiere decir que es la Madre de Dios? No, explíqueme bíblicamente O es que anda ese bolsito solo para andarlo guindado Ahí que lo mire la gente Yo se lo puedo explicar bíblicamente Y sé cuál versículo usted está mencionando de la Biblia Y aparece en Juan capítulo 1, verso 1 Dice la palabra del Señor Y en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Mi amigo, yo estoy totalmente de acuerdo que Jesús es Dios Pero si leemos el versículo 14 Nos dice la palabra que el verbo fue hecho carne Y también dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 8 Que Jesús estando en la condición de hombre Escuche bien, en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Con estos versículos bíblicos Podemos decir con toda seguridad Que Jesús es 100% Dios Y mientras estuvo aquí en la tierra Fue 100% hombre Entonces mi amigo María era la madre de Jesús Según la carne Pero no según Dios Ya mire que ustedes no quieren a María Por eso están en contra de ella Por eso es que a mí Me caen mal los evangélicos con mi gallina No mi amigo, contrólese Usted está equivocado Nosotros no es que no queramos a María Sino que no queremos aceptar Esa doctrina que ustedes tienen Porque no tienen ningún fundamento bíblico Y no es que nosotros estemos en contra de María Sino que estamos en contra de rendirle adoración a ella Porque la Biblia dice Que solamente a nuestro Dios debemos adorar Pero ustedes han enviosado a María La ponen en un lugar que solamente Dios puede estar Solamente Dios es digno de toda exaltación De toda alabanza y adoración Sabe que mi amigo Ni aún los ángeles del cielo aceptan tal adoración Eso dice Apocalipsis En el capítulo 22 Versos 8 y 9 Y mejor se lo voy a leer mi amigo Para que usted se dé cuenta Que no estoy hablando Conforme a mis palabras Sino conforme a la santa palabra de Dios Escuche bien lo que dice La Santa Biblia Apocalipsis capítulo 22 Versos 8 y 9 Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas Y después que las hube oído y visto Me postré para adorar a los pies del ángel Escuche bien Que me mostraba estas cosas Pero él me dijo Mira no lo hagas Porque yo soy consiervo tuyo De tus hermanos los profetas Y de los que guardan las palabras de este libro Adora a Dios Se está dando cuenta Aquí Juan iba a cometer el error de adorar a ese ángel Pero el ángel le exhortó y le dijo Que adorara a Dios Yo le aseguro que si María hoy estuviera viva No aceptara la adoración de ustedes Yo sé que ustedes lo hacen por ignorancia Pero dice la Biblia en Hechos capítulo 17 Verso 30 Pero Dios habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres En todo lugar que se arrepientan Mi amigo usted tiene que arrepentirse de eso Porque adorar a otra persona O alguien fuera de Dios Es idolatría Y dice la Biblia Que los idólatras No tienen parte En el reino de los cielos Si usted quiere gozar De la salvación De la vida eterna Tiene que dejar Esa idolatría No pastor El que está confundido de usted Y además nosotros no la adoramos Sino que la veneramos Y además ¿Sabe qué es lo que quiere usted? Que lo mande al otro barrio A conocer a San Pedrito Dame las saludes Oiga Baja esa arma Baja esa arma Ahora Eso me gusta Que cooperen A ver Las manos arriba Donde las vean Por su culpa Pastor Pero me las va a pagar ¿Cuál por su culpa? Caminá Caminá Disculpe pastor Pero Tengo varias denuncias De este hombre Vas a pasar largo tiempo Encerrado Pobrecito el amigo Lo bien dice la Biblia Tu mismo pecado Te castigará Y tu misma rebeldía Te condenará Que tremendo Hasta donde ha llegado La ignorancia del hombre Bien dicen las sagradas escrituras En romanos Capítulo 1 Verso 25 Que cambiaron la verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando culto A las criaturas Antes que al creador Pero lo que me sorprende más Es que como puede Caber en la mente De las personas El pensar Que María Es la madre de Dios Si bien dice La Santa Biblia Que Dios No tiene principio De días Él es el alfa El omega El principio Y el fin El primero Y el último Por eso ellos piensan Que nosotros No queremos a María Pero en verdad Nosotros reconocemos El papel Que ha desempeñado En esta tierra Ya que Dios Usó su vientre Para traer Al Mesías Nuestro Salvador A este mundo Los que no estamos De acuerdo Y nunca estaremos De acuerdo De rendirle culto Y adoración Voy a orar Por el amigo Para que Dios Tenga misericordia Por él Y por toda esa gente Que está en ignorancia Señor Tengo misericordia También Tengo misericordia De esa gente Que pase nada Tengo misericordia Tengo misericordia ¡Gracias!